Y el Toluca que intenta reaccionar, vamos a ver al Takeshi que mete buen servicio, Ruiz en el toque, Camilo, el centro, remate, gol del Toluca, gol del Toluca, lo metió Jan Meneses, en una buena jugada, por fin bordaron una buena acción que terminó con el remate del Takeshi, Jan Meneses, esto se pone bueno, esto se pone bueno porque el Toluca ya reaccionó, ahí está Meneses haciendo su quinto gol del campeonato, es un gol por la nutrición, un gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años, con paquetes de nutrición y desarrollo, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Como le gusta al Toluca de Nacho Ambriz, meterse hasta la cocina, dar el pase a la red, la fueron tocando hasta que Zambé somete esta pelota sumamente peligrosa, creo que la razón por la cual los jugadores pierden la marca del Takeshi es por el cambio de banda, porque